Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Ferafilter. En este video veremos la review de Edson Álvarez de 88 trasfondo u objetivos del pase de temporada en FIFA 21. Una de las reviews que no mucha gente me pedía, pero sí, yo sé que sí la querían por el tema de ser mexicano, por los links que da en la liga holandesa, es la de este Edson Álvarez, que estuve probando en el lugar de este Aguar solamente, que cambió un poco el equipo, que es la cuenta de Manuel, no es mi cuenta, para poder probarlo. Sí lo probé con 10 de química, aquí tenía a Zambrota, igual van a ver en los clips que aquí tenía a Zambrota. Y por ejemplo, Kimpembe, ahí estaba Maldini Prime, lo de siempre en el equipo de Emanuel. Lo estuve probando en FUT Champions y además Division Rivals. Pero bueno, yo ya les dije, creo que es una carta que llama mucho la atención por lo mismo. Creo que sí tiene algo disputado el tema de la elección en el nivel 15, ya que hay dos alternativas que son Hamsik y además de ese mismo jugador está este Jovinco, que tiene muy buenas estadísticas y además muy buena pinta. Pero bueno, vamos a hablar de este Edson Álvarez, toca hablar de él. Si ya ustedes apoyan demasiado esta review estilo llegar a 600 likes o así, porque bueno, es una carta que a lo mejor ahí no llama tanto la atención por ser gratis, pues pueden reventar ahí el botón de like si quieren esa review de Jovinco y traerla. 5 partidos, 0 goles y una asistencia, lo probé de defensa central y además de eso de MSD. Yo sé que mucha gente iba a tener la duda de defensa central por lo mismo. Yo prioricé probarlo ahí mientras lo usaba. Además de eso lo usé en dos roles a la hora de ser MSD con línea, bueno, con la distancia entre defensores, que es esa táctica o esa instrucción que hace que el jugador se ponga en la defensa como un tercer central y además más libre, por así decirlo, sin tener que pegarse a los defensas centrales. 1.87 de altura, body type, high on average, 73 kilos de peso. Yo me esperaba viendo el peso del jugador que iba a tener high on average plus, me hubiera gustado mucho, pero bueno, la verdad no lo veo tan flaco en el campo, no se ve tan así delgado como algunos otros jugadores, pero bueno, está bien la altura, medio elevado está perfecto, derecho 3 de skills no está nada mal y 4 de pierna mala. Las skills obviamente me gustaría si utilizara este jugador en un rol más ofensivo, pero utilizándose de defensivo, de central, no lo veo nada mal, inclusive lo veo bien. Rasgos, me hubiera gustado en uso de unos abarridas, pero bueno, no tiene ningún rasgo. Y vamos a empezar hablando de sus estadísticas. Primeramente tiene ritmo 88, tanto en aceleración como sprint. Un pro de este jugador en cuanto a la velocidad es que lo tiene parejo, Entonces, para arrancar y para terminar de correr se nota igual de rápido. Eso es algo bastante bueno y algo que valoro en muchos jugadores estilo defensivos, porque a la hora de defender, vaya, hay veces que necesitas que el jugador llegue rápido al balón, o hay veces que tal vez si no necesitas que llegue rápido, pero sí que alcance al rival en una carrera larga. Edson Alvarez te puede ayudar de las dos maneras. Yo igualmente lo utilicé con un estilo de química de sombra, pero de todas maneras no le siento una mejora de más 10. Obviamente, como con la mayoría de estilos de química, le noté un 90-89 de ritmo, no mucha mejora personalmente. Y algo también que les tengo que decir con respecto a cómo provee a Edson Alvarez, que lo provee en partidos donde yo superé al rival por mucho, lo provee en partidos donde el rival a mí me superaba por mucho partidos que no, o sea, no me salía nada y me terminaron inclusive goleando en la cuenta de Manuel. Y por ejemplo, a la hora de correr siento que el jugador no aguanta tanto el balón, por lo menos yo personalmente sentí eso a pesar de tener 92 de fuerza. Es bueno físicamente, sí, pero no sé qué le sentí, que no sé, como que no se queda siempre con el balón en los pies. Y es algo que es muy importante en un MCD, también hay que comentarlo. Tiro tiene 71, pero definición 67, al menos es algo con 90 de fuerza de tiro, pero igualmente no lo usaría como MC ofensivo o por lo menos para tirar. Y otra cosa que no está mal en el tema de los tiros son los penales. Tiene 87, que está bastante bien, se valora mucho en un jugador, digamos, que no se le exige en tiro que tenga penales. Pase tiene 85 y, a ver, tema de distribución, pases cortos, lo vi bastante bien. En este aspecto sí me gustó mucho, ya que tiene 95 de pase corto, 95 de pase largo, pero el jugador en las ocasiones donde quería hacer pases complicados sí me fallaba un poquito. Y lo digo por el tema del efecto. Tiene 52 y esto a la hora de dar pases filtrados junto al 80 de visión, que es muy normalito a estas alturas, lo sentí un poquito ahí en la B y que hacía que el jugador varias veces al hacer un pase filtrado, o ya les dije, un pase muy complicado, no lo terminará de dar de la mejor manera. Pero los pases que son cambios de juego, pases largos, pero literal largos, no filtrados, largos, que son de lado a lado o a lo mejor de la defensa hasta casi el delantero, pero que son con A, los hace bastante bien. Ahora, si quieres hacer un filtrado con RB o R2, no es el jugador indicado por ese mismo efecto. Regate 88, personalmente, lo sentí bastante falso porque a priori de probarlo, uno dice, bueno, 87 agilidad, 85 de balance, considerando la altura que es un 87, y además reacciones 94, se debe de girar bastante bien. Mi experiencia con este jugador fue que no, no se giró bastante bien y de hecho yo le siento un poquito en la B en cuanto a movilidad como MCD. Como de defensa central no tuve tantos problemas, ya que no se le exige tanto a un defensa central, pero de todas maneras no le siento esos números específicamente en agilidad y balance. Puede llegar a ser también que tiene regates 83 también, porque eso influye a la hora de estar manejando el balón, pero igual, control de balón que van de la mano es 94. Entonces yo creo que ya es algo más que tienes que probar tú. Son de esas cartas que todas las estadísticas tienen 90 y pico, pero tienes que probarlo para ver que no se le nota. Estilo, no sé, por simples estadísticas, Wijnaldum de 95 debe de ser mejor que un Wulit 90, un Wulit 93, pero no lo es. ¿Por qué? Porque se prueban las estadísticas en el campo y no es lo mismo, no se sienten igual. Me pasa algo así con este Edson Alvarez y la verdad sí me decepcionó un poquito en este aspecto, ya que yo pensé que por lo mismo iba a destacar mucho en un perfil defensivo que tiene mucha movilidad de estilo Ramos, que yo por lo menos a Ramos sí le siento la agilidad. Yo, yo, porque como ya les dije son opiniones. Y bueno, con Ramos a la hora de quitar el balón tienes esa libertad de que si te meten presión o lo que sea no tienes tantos problemas de salir jugando. Y con este Edson Alvarez sí de vez en cuando le cuesta un poquito, por lo menos en mi experiencia. Compostura 91 que sí está bastante bien. La defensa de 90 que a pesar de ser muy buena y que sí se nota que defiende bien en el campo, no creo que sea un 90 o por lo menos eso siento yo. También creo que mucho tiene que ver la percepción defensiva de 86. Esto digamos que entra en la colocación defensiva en el campo, vaya. Y además de eso, las intercepciones no se las sentí de 90. Por lo menos yo les estoy diciendo. Son cosas que yo sentí en el campo. Por ende, a veces no le sentí con tantos auto-tackles o auto-blocks como uno se espera de un jugador de un 87 con high en average y con estas estadísticas defensivas. Yo sí me esperaba algo así porque, por ejemplo, Jon Stones es un jugador que mide prácticamente lo mismo. Yo sé que ahorita ya Stones no se usa, pero en su momento, en su momento su carta de 86 midiendo un 88 y pesando 70 kilos con las estadísticas defensivas que tenía sí hacía muchos auto-blocks. Más que este jugador, yo sé que son alturas del juego diferentes, pero igualmente no sé por qué no le terminé de sentir tampoco la defensa. Y el físico creo que es de lo mejor que tiene el jugador junto al ritmo y el pase, ya que en cuanto a salto sí lo sentí. Bastante sólido a la hora de saltar. La energía también dura todo el partido. La agresividad a medias se la sentí. Y la fuerza de 92, digamos que medias tirando a que sí, sí está bien. Para mí vale o no vale la pena el machín Edson Alvarez. Entonces, primero que nada, esto es una review de FIFA. No estamos hablando de la vida real. A mí me encanta cómo juega Edson Alvarez en la vida real. Pero si estamos hablando de FIFA y quieren mi opinión 100% sincera y 100% concreta, sin echar mentiras o sin inflar el jugador en cuanto a rendimiento, a mi parecer es una carta algo genérica. ¿Por qué? Porque algunas estadísticas no se le terminan de notar en el campo. Ya sea la defensa, que si bien no es malo para nada, no le siento ese 90. El regate, que tampoco le siento algunas veces vaya. Y el ritmo, que tampoco le puse 9 puntos y algo, lo que sea. Porque tampoco le sentí así súper bestia. Por darte un ejemplo, Banan tiene 91, 92 de fuerza, digo de ritmo si no estoy mal, 91. Este 88 y la diferencia es como si Edson Alvarez, o mejor dicho, Banan corriera 94 y este Edson Alvarez 88. Como si la diferencia fuera de más puntos, eso es a lo que voy. Por lo mismo, a ver, la mejor elección del nivel 15. Yo creo, de todas maneras, que sí es la mejor elección. Porque creo que entre los otros jugadores es el que tiene mejores links. Jovinko sí es italiano, pero está en la liga de Arabia, si no estoy mal. Y además, Hamzyk está en la liga de Suecia también, si no me estoy equivocando. Edson Alvarez es el más fácil de meter, te puede ayudar en objetivos. Inclusive, si lo quieres agarrar para SBC, porque yo sé que a lo mejor y no todos se le van a quedar por, digamos, ilusión o para hacer una plantilla de mexicanos. Para SBC, sí es el jugador que da mejores links. Siendo del Ajax, se utilizan bastantes jugadores del Ajax en SBC. Ya sea Taglefico, ya sea Tadic. Entonces, por eso mismo, yo les diría que Edson Alvarez, para mí, sí es la mejor opción. A pesar de que los otros jugadores, ya les dije, no los he probado. Pero lo más probable es que Jovinko no le sienta tan chetado. Porque no es un FIFA donde destaquen tanto los jugadores así súper pequeños de fuerza 50. Claro que ayuda, y más cuando uno tiene mala conexión. Pero digamos que este Jovinko del FIFA pasado hubiera sido más meta. Es a lo que voy. Y además, 4 y 4, vamos a probarlo. Yo creo que les debe de interesar más este Jovinko que Hamzyk. Pero ustedes me pueden decir, como quieran en los comentarios, cuál review de los otros del nivel 15 les gustaría ver. Y del nivel 30, eso sí, a pesar de que también Bodens es un estilo Jovinko y que no sea o no tenga el perfil meta de FIFA de 21. Él sí, por lo que lo disfruté al principio del juego, lo voy a agarrar en mi cuenta. Y la cuenta de Manuel vamos a agarrar al Engled para poder probar esas dos opciones del nivel 30. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse. Y bueno, también activen la campanita, que no suelo decirlo mucho. Si no has activado la campanita, me ayudaría bastante para que estés al tanto de todos los videos. En todas mis redes sociales, iba a decir, en la descripción tienes todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Twitch, que suelo estar en directo todos los días a las 2 o 3 de la tarde hora México. Estoy como Frafilter en todos, todos lados. Hasta Xbox Play, donde tú quieras buscarme. TikTok inclusive. Y también tienes el link del Discord del canal, donde también suelo avisar si estoy en stream, si hago videos, si doy spoilers, o doy una review, lo que sea, y nada más. Sin nada más que decir, esto ha sido todo. Yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.